Por más que Lady Gaga trate de echar para abajo los rumores que la unen a Bradley Cooper, las redes sociales continúan mostrando las pruebas de la supuesta molestia de Irina, la actual pareja del actor, por la manera como la cantante se comporta con el padre de su hija. Por eso te presentamos Irina Shayk. ¿Dejó de seguir a Lady Gaga en Instagram? La pasada gala de los Oscars nos ha dejado momentos inolvidables, como la actuación de Lady Gaga junto a Bradley Cooper, donde todo el mundo destacó la enorme química que había entre ambos, algo que desató los rumores y podía haber algo más entre ellos. Pues bien, en las últimas horas Irina ha contribuido a esos comentarios con una polémica decisión. Cabe destacar que la ganadora del Oscar acudió a su cuenta de Instagram para confirmar que entre ella y Bradley solo son mejores amigos, esto un día después de que su mágica actuación en la gala de los Oscars 2019 se convirtiera en tema de debate y memes. Pero los seguidores de Irina notaron algo que alimentan las sospechas. De acuerdo con The Sun, Irina decidió dejar de seguir a Lady Gaga en Instagram, luego de la gala de los Oscars en la que ella se habría sentado estratégicamente entre ellos. Cabe destacar que aún no se sabe si alguna vez se siguieron, pero es claro que actualmente no se siguen. Pese a las supuestas evidencias, lo que las cámaras no captaron fue que Irina lucía más corullosa de Bradley Cooper, cuando subió al escenario para presentarse con su coprotagonista de Nace una estrella e interpretar Shadow. Irina se sentó entre Cooper y Gaga en la primera fila del Teatro Dolby de Hollywood, y mientras los actores caminaban juntos al escenario, Irina aplaudió con entusiasmo. Además, temprano en la noche Irina y Cooper caminaron juntos por la alfombra roja de los Oscars y compartieron una dulce mirada de amor mientras posaban para las fotos. Definitivamente estos rumores de que Lady Gaga y Cooper mantienen algo más que una linda amistad han acaparado los titulares. Y aunque la cantante ya informó en su Instagram que no existe nada, entre los fans aún sostienen que podría surgir un lindo romance. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Lady Gaga y Bradley Cooper sienten algo más el uno por el otro? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.